Lo que solicitamos es que el Ejecutivo Municipal instrumente ante el Ejecutivo Provincial que se suspenda momentáneamente el cierre de la comisaría en ese inmueble. Este inmueble está afectado por una ley provincial para que funcione una de las comisiones de la memoria dado que ese inmueble se realizaba como inteligencia militar y detenciones ilegales en la época del proceso militar. Consideramos que debe utilizarse ese inmueble a esa afectación para crear conciencia, para abrir a la comunidad el recuerdo de estos años nefastos para nuestra ciudad y para toda la provincia y la nación, pero a la vez necesitamos responder a la inseguridad que están sufriendo los vecinos. También tengamos en cuenta que también se cerró la policía comunitaria que estaba en La Rioja y San Juan. Entonces, sumado a esto el posible traslado a otra dependencia provincial que está ya ocupada también para distintas funciones policiales, esto ha puesto a los vecinos en un estado de indefensión e inseguridad terrible. En esta comisaría cubre todo lo que es parte del microcentro, barrio Roma, Juan de Garay y también República del Oeste. Lo que necesitamos es, esencialmente, que si se cierra para, digamos, afectarla al cumplimiento de un museo, que se cree un inmueble, que tenga las condiciones de infraestructura y logística, acordes para que funcione en la comisaría y dentro del radio de la comisaría, porque los vecinos están totalmente referenciados a esa zona.